El suelo está cubierto de botellas Te estoy esperando Tan pronto presente la tesis, nos vamos a recorrer el mundo Hay visiones que rodaron con la noche Si fueras consciente Sabías que toda esta gente Piensa de ti muy diferente De modo más superficial Si la tierra se corta Es porque falta mi corazón Y porque no vale la pena Gracias chicos, es viernes y las noticias lo saben Así que de inmediato comienzo con ellas Es una carta de Cadive Y se acabó la huachafita, señores No vamos a permitir que esta gente siga viajando por ahí A gastar su dinero en actividades que no sean propias de nuestra revolución El gobierno venezolano ha dejado prácticamente en la calle A sus ciudadanos que se encuentran en este momento en el exterior Necesito trabajo Pues no, imposible ¿Tú tienes permiso de trabajo? No tengo permiso de estudiante Y encima has elegido como director de tesis a un rojo Mira, que te ayude tu amigo Paco el Rojo ¿No es el trabajo de los rojos? ¿Ayudar a los muertos de hambre? Oye, y lo de muertos de hambre te lo digo con cariño, eh Ya sabes que yo siempre digo la verdad Y lo de muertos de hambre te lo digo con cariño Y lo de muertos de hambre te lo digo con cariño Hachas las Bellas Tienes pocas horas No, 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 no Ariana Y para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Así es o lo son?